Un avión comercial Pa' delante le da, pa' atrás no saben dar Le batalle bastante y pruebas de la vida Pude superar No mereces negro, la vega se va listo Para empezar es a gozar En un car y la blanca alta velocidad Con el chino lo vieron llegar Tu canasta en el bici ocho para Poncho con los alja los ciegos Y si hay un problema, un cargador extendido Lo trae Genaro Sé, no traigo su sangre, pero él es mi padre Tengo su apoyo y además Una niña es mi vida, mi reina es mi hija Y mi razón para luchar No soy gente de nadie, no por mis tatuajes me van a juzgar Me da igual un buen taco con un bote al lado Que un fino restaura Y échale mi compa Cristo, puro tercer elemento viejo Así es mi compa Jay Salazar Y puro game, game, po Miami, Nueva York, para tirar el rol Son gustos que se da el chavalón Poncho ya se enfiestó la noche, ya llegó Si Rocky del dieciocho pidió Si no un tiempo no se pudo, ahora sobran las ganas pa' andar de cabrón Y una bella dama morenita o güera No dice que no Los ángeles, mi casa del este, mi raza recuerden un bueno confiar San Juditas me cuida, saben que la vida seguido se mira llegar Poncho ya se despide, tiene rato libre, va pa' Culiacán Caminen derechos y andan de los chuecos Hay que saber andar Somos la R Record Somos la R Record Somos la R Record